Desde regalos, flores y chocolates, hasta tarjetas y cartas de amor. ¿Te has preguntado alguna vez, por qué regalamos todo esto en el Día del Amor y la Amstad? ¿O por qué también se le llama San Valentín a esta fecha? Grupo Eclipse decidió hacer un sondeo a nuestra audiencia y así fue como nos respondieron. ¿Sabes qué se celebra el 14 de febrero? El Día del Amor y la Amistad. 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 El Día del Amor y la Amistad, no es mía. El 14 de febrero, lo de la bandera. La bandera. ¿Por qué se le llama San Valentín? ¿Por qué se celebra en esta fecha? No, no, la verdad no. 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 No, exactamente no. No, la verdad no. Por tradición romana antigua, ¿no? Si no me equivoco, creo que es por un, por un, ¿cómo se llama? Por un santo que se le dio los doces. Yo sé que había, no me acuerdo en qué época, había como un sacerdote que cazaba a las parejas en secreto cuando se amaban y algo así, no me acuerdo. Se le llama San Valentín a esta fecha tan especial para recordar a Valentín, un sacerdote que se dedicaba a casar clandestinamente a jóvenes parejas cuando el emperador romano Claudio II había prohibido estrictamente el matrimonio entre los jóvenes, porque a su parecer, los solteros sin familia y con menos ataduras eran mejores soldados. Los celebramos el 14 de febrero porque este fue el día en el que el emperador sentenció a muerte al sacerdote Valentín, tras su fatídico desenlace. Este sacerdote se convirtió en un santo y en el patrono de todo lo referente al amor. ¿Por qué crees que se regalan flores y chocolates? Bueno, pues es mercadotecnia, ¿no? Es lo que más se vende. Sí, pero pues realmente la fecha es algo que no importa tanto, ¿no? Cuando pues en realidad todo el año puedes estar regalando, dando detalles. Pues es algo normal, ¿no? Yo creo que el amor no solo se demuestra en esa fecha, sino que todos los días. Pues en realidad es como que pura mercadotecnia, o sea, no es especial, todos los días pueden ser especiales. Ese día se celebra y como que toda la gente acostumbra ir a cenar, que los regalitos, detallitos, y es como que para demostrar el cariño que le tienen a otras personas. La tradición de regalar flores surgió en 1700, cuando Charles II de Suecia llevó el arte poético de Persia, conocido como el lenguaje de las flores, a Europa. Este se popularizó entre las damas, quienes llevaban diccionares florales, los cuales decían el significado simbólico de distintas flores. Y la costumbre de regalar chocolate se ha usado desde los días de los aztecas, quienes creían que era una fuente de sabiduría espiritual, energía y mejor actividad sexual. Este contiene una endorfina, la cual ha sido relacionada con el sentimiento de enamorarse. No por nada se le considera un afrodisiaco. Bueno, yo principalmente, como que aparte de brindarle cariño siempre a mis compañeros diario, igual como que ese día es muy especial por eso, o no solo a mis compañeras, sino también a mi familia. Que es como que, no lo sé, a mis familias los quiero mucho y por eso como que es un día muy especial para mí también. Pues estar con las personas que queremos. Pues ni una, pues me gusta estar con mi pareja, estar con ella. Para darle algún detallito a la persona amada, a cualquier ser querido. Es mucha importancia tener una unión entre la familia, convivir un rato con tu familia, tener amistad con ellos. ¿Qué opinas de estos datos? ¿Te ha parecido interesante? Comenta, reacciona y comparte si te gustó. Y dale like a la página para seguir viendo más contenido interesante solo por Eclipse TV. Hola amigos, ¿ustedes son pareja? No, no es cierto, no es cierto. Hola amigos, ¿ustedes son pareja? No. Estamos haciendo un reportaje especial del 14 de febrero. ¿Saben qué se celebra en esta fecha? La constitución, ¿no? Eclipse, televisión digital.